Welcome to my world en el escenario del Garnier. Y aquí pueden ver a Inés empacando su maleta por cuarta vez. Átenlo a la silla. ¡No! Henry, ahora nos verás pasar por el portal y te quedarás aquí. Y nunca volverás a ver a Lina. ¡Por favor, no! Hazlo bien, Clive. Ah, fuck. Ahora no. Trabajo en un plan. Muy bien, chicos. Hoy llevaremos el portal al Garnier para una visita sorpresa. ¡Oh, cielos! Hablo en serio. Creo que esto está empeorando. ¡Oh, vamos! Acaba de una vez. No sé de qué estás hablando, Jeffrey. ¡Oh, vamos! Este es mi papel, es mi novio, es una crueldad y debería alertar al mundo. Todo está bien, Jeffrey. Buena suerte, Lina. Lo digo en serio. Gracias, Thea. Lo mismo para ti. Oye. Estás muy callada. ¿Qué pasa? Estaba pensando en Henry. Ojalá estuviera aquí para vernos hoy. Adiós, Henry. Clive no sabe cómo hacer un nudo. Bien. Lo que hicieron los chicos parecía fácil, así que... Programo el puente. Debería estar listo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es esto? Mejor léela. Henry, ¿está aquí? ¿Justo ahora? Oh, no. No está en el Garnier. Quiere que nos veamos en el puente Alexandre Troyes a las ocho. Oh, no. Ya son las ocho. ¿De dónde las sacaste? Muchas preguntas para alguien que debe estar en dos lugares al mismo tiempo. ¿Qué vas a hacer, Lina? Diez segundos. Esto no ha acabado. Lina, ¿qué está pasando? ¿Por qué te hará tu parte? Yo te cubro. Ahí está. ¡Vamos! Y así podré irme. Sí. Gracias por ser la mejor amiga que una chica pueda tener. Tú sí puedes hacerlo. ¿Quién es tu mejor amiga? Una bailarina llamada Lina. ¿Y la tuya? Una chica salvaje llamada Inés. Gracias por todo. Los coleccionistas del tiempo. Entreténlos con esto. Es lo que quieren. Debo ir con Henry. Bien, corre. Yo me encargo. Max. Paola. El padre. En el alma de la princesa. Los agarrados. ¡No! En el alma de la princesa. Sonido. Te pedofa. Ya es tarde, Pinky. ¿Por qué nos están siguiendo? Debemos irnos. Vamos. Chicos, creo que está cerrado. ¿De verdad, Clive? ¿Hola? ¡Inés! ¡No sé qué pasó! ¡Henry! ¡Lina! ¡Henry! Estuvo ahí un minuto y luego desapareció. No sé qué hacer. No sé qué hacer. ¡P've девré! ¡No sé qué hacer. ¡Sups. ¡P' pa, vá. ¡P' pa, pa. ¡Nos富. ¡Suscríbete al canal. ¡G Ph. Aquino.